¿Qué hay para hacer en la U? UDA Noticias Televisión te lo cuenta. Las Facultades de Ciencias Económicas, Ciencias Sociales y Humanas y Derecho y Ciencias Políticas invitan al segundo Seminario de Seguridad Social, un evento que tiene por objetivo la reflexión y discusión sobre los principales retos de la seguridad social en Latinoamérica y principalmente en Colombia. El evento se realizará el próximo 27 de abril a partir de las 8 de la mañana en el Auditorio Principal del Edificio de Extensión.